A partir de la vinculación que normalmente tenemos con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con el INPI, en talleres que se hacen de búsquedas para entrenar a personas en búsqueda tecnológica, bueno, surge el dato que nuestra universidad es de las universidades del país, la que está número uno encabezando con el mayor número de patentes de invención. Bueno, eso, más allá de que es un dato, la relevancia está en el hecho que apoya o demuestra que hay desarrollo tecnológico en nuestra universidad, desarrollos tecnológicos que son originales, que tienen novedad, que tienen capacidad inventiva, y luego que se lo protege, se lo resguarda a través de solicitudes de patentes de invención. ¿Allí la importancia del trabajo de la unidad de vinculación tecnológica con los diferentes grupos de investigación? Sí, es una tarea de apoyo, siempre el protagonista es el inventor, el investigador, pero sí, desde el área de vinculación tecnológica hay mucho apoyo en cuanto a la redacción de patentes y obviamente en toda la gestión de la propiedad intelectual para que tengamos la mayor probabilidad de éxito a la hora de presentar una nueva solicitud.